El perro de la base Y lo llamaba por el nombre Armando, Armando, vení Se quedaba y se puso al lado de la casillita mía de la operadora Y corría atrás de los troll y subía y bajaba Si, veo que no mueven el coche, acá está mucho, acá arriba No, él corre, corre, corre Al costado, al costado Gracias por ver el video